Bueno compañeros, lo que estamos observando es la atención de estas personas heridas por parte de los paramédicos. Son los ocupantes de un vehículo negro que resultaron con lesiones leves. Sin embargo, los que llevaron la peor parte por este accidente son los ocupantes de esta motocicleta. Son los agentes municipales quienes le dan los primeros auxilio a estas dos personas. Aparentemente son dos varones los que estaban en esta motocicleta que impactaron en el cruce de las avenidas República de Panamá con Canabal y Moreira en el distrito de San Isidro. Ellos ya van a ser trasladados también hacia una clínica cercana. Según lo que nos han indicado, van a ser llevados hacia la clínica Lima Tambo y Javier Prado. Pero ¿por qué se habría dado este accidente? La causa que aquí se está manejando es que en este cruce justamente no están funcionando los semáforos desde la mañana del día de ayer. Lo que nos han indicado es que el vehículo negro se estaba movilizando por la avenida República de Panamá. Y no se percató que la motocicleta venía de la avenida Canabal y Moreira y ahí es donde surge todo este fuerte impacto. Y como les mencioné, la peor parte la llevó estas dos personas que ahora mismo se encuentran tendidas en el pavimento. Ellos están siendo auxilados por los paramédicos y también a su vez ellos han sido atendidos, los ocupantes del auto negro, por los paramédicos y van a ser trasladados también hacia una clínica cercana. Ya la policía va a solicitar las imágenes de las cámaras de seguridad del distrito de San Isidro para determinar las responsabilidades en este accidente.